Con éxito y más deseos de superación, 14 nicaragüenses con discapacidad visual concluyeron el curso de inglés A1 impartido en el Centro de Idiomas del Tecnológico Nacional. En una palabra la experiencia ha sido satisfactoria porque hemos obtenido conocimientos importantes para nuestro desarrollo personal. En Nicaragua con el modelo de educación integral desde el campo técnico se están atendiendo a 2.400 personas con discapacidad. Este curso en particular inició en agosto y concluyó en esta última semana de noviembre. Están cursando o concluyendo mejor dicho una primera fase de esta importante formación. Son tres grandes bloques y ya ellos están en la mitad del primer bloque. Actualmente las personas que estamos graduando el día de hoy son personas que se están graduando del curso English A1 Breakthrough. Y la metodología que hemos utilizado ha sido con el acompañamiento de la organización que nos ha brindado para poder brindar una educación de enseñanza y de calidad. También los protagonistas tuvieron la oportunidad de capacitarse en las cuatro habilidades del idioma. Escucha, escritura, habla y lectura. La entrega de los certificados se realizó en la sede central ubicada en el 7 Sur en el distrito 3 de Managua. El curso integra la estrategia de capacitación que se impulsa con la organización de ciegos de Nicaragua Maricela Toledo. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Oscar Morales.